oigan pues hoy andamos muy artísticos pues nos vamos a ir nada que directo a pues los domingos va a estrenar bueno ya se está estrenando prácticamente ya estamos oye más bien ya se estrenó perdón ya no sé en qué fecha vivo y con eso de que el día de la madre pero bueno este creo que ya me empeñé porque quien sabe que le compré a mi madre pero vamos a ver pero ahora yo creo que una excelente opción para las mamás y para todos los que aman la música y sobre todo los que aman el teatro está en foro 37 verdad una excelente opción ya ves que ya ven que este foro está en la colonia Juárez precisamente en la calle de Londres 37 gracias por soplarme entonces se van a encontrar diferentes una cartela muy muy rica yo les sugiero que vayan ya los domingos a ver escuchar a un trío en un espectáculo que se llama Come and Fly With Us y para platicarnos un poquito de esto está con nosotros directamente desde Haití Olson Joseph ¿cómo estás? muy bien muy bien muchísimas gracias muy bien y Carlos Oliveira que no es directamente de Brasil pero es mexicano y tiene apellido con ascendente brasileño ¿cómo estás? muy bien a ver cuéntenme ¿qué hacen ustedes y por qué razón? yo dije un trío y aquí hay dos entonces ¿dónde está el otro? es un trío de dos o sea yo no sé cómo se acomoden ustedes pero bueno entonces este pero pasa eh luego pasa que sí ya ves que en esos momentos las multiformas pero no se trata de eso para que no vayan a pensar se trata de música ¿qué podemos invitar a la gobierno que cante con nosotros? uy no yo te canto por ejemplo yo por playback está bien está bien por lo menos sí lo sé hacer con una amiga que es cantante y dice así dice ya sé que vienen a escuchar mi playback pero como la van a ver por otras formas ya sabes vola por aquí vola por allá saludos Lorena entonces este ya saben de quién hablo este no este pues sí pero me encanta que la gente ella sabe cuál es su talento ¿no? entonces pues se vale pero ustedes a ver cuéntanos de qué cuál es el concepto de Come and Fly With Us bueno mira este este show nació ¿cómo lo definimos? es un show un concierto en donde vamos a unir tres estilos diferentes totalmente una pues un estilo es el del maestro Olson Joseph que precisamente es el que pues nos motivó de alguna forma con este a crear este espacio en donde podamos mostrar un poquito de música de jazz un poquito de balada de boleros de música romántica que de pronto no tiene espacios muchos espacios ya por pues la música moderna que se está escuchando es un rato para pasar en familia esta es un concepto muy familiar va a ser los domingos a las 5 de la tarde como dices en foro 37 y pues la verdad los estilos son muy variados nuestro otro compañero que no está aquí que es Andrey él es mexicano también ok mira tres nacionalidades si este está él él bueno acaba de lanzar un sencillo este por si no te vuelvo a ver Olson por ejemplo vamos a ver porque yo sigo ya la función Olson por ejemplo está bueno yo sí te voy a ver a lo mejor lo espero con todo gusto te recibimos ahí oye entonces que tan fácil o que tan difícil fue entrar a foro 37 para aceptar el concepto porque en un momento dado yo sé que ellos pues se ponen así medio exigentes para las cuestiones de los de los de armar precisamente la las opciones o sea lo que va lo que va a estar en el foro entonces como fue y cuánto tiempo van a estar ustedes cuántos cuántos domingos ok si mira la verdad no fue complicado pero si nos hicieron si me hicieron una serie de preguntas referente a que era lo que nosotros queríamos ofrecer ellos están muy abiertos a dar propuestas nuevas entonces les pareció interesante de pronto meter conciertos tienen algunos conciertos ya de hecho se aventaron unas canciones ahí como para que para seducirles el oído tuvimos que darle un poquito de lo que hacemos a ver y cómo se conocen cómo formaron este concepto ustedes o sea porque de Haití a ver hay que te lo platique Olson a ver cuéntanos tú cuánto llevas acá ya 12 años en México 12 años y sigues con acento pues qué quieres que haga pero es que tú tú originalmente hablas francés no originalmente hablo haitiano pero si hablan francés también sí porque porque te digo que tengo una amiga que igualito que también lleva toda la vida aquí y este y no se le quita el acento pero pues básicamente por la pues por los mismos este la fonética o sea los los movimientos guturales pero bueno entonces tú llegas 12 años y qué pasa bueno bueno resumido porque si no nos vamos a ir sí entonces casos de la vida real además de ser músico ejecutante estoy en la docencia ok y pero enseñas este algún instrumento vocal o qué sí soy profesor de canto ok también ¿dónde das clase? en la universidad de la NAWAC y en la universidad veracruzana ah muy bien ah pues está bien o sea te habitas un buen viaje exacto de Santa Fe a Veracruz exacto ahí es donde conocí bueno me dan la libertad de torturar a las personas ahí en esas dos universidades ahí es donde empecé a torturar a Carlos ah o sea tú eres alumno exactamente desde hace cuatro años y entonces tú o sea tú eres este Veracruzano y te vienes a la ciudad de México no no yo estoy de la universidad de la NAWAC ah ok nada más bien ah ok ya entiendo y entonces en una noche bohemia una tarde bohemia pues empezaron a cantar y dijeron mira yo traigo me gusta esta música yo toco esto y se empezó a armar o como fue no más bien Carlos siempre tuvo sus locuras y yo le alimento sus locuras eso es el punto ok y si y cuando Carlos dijo que quería hacer un concierto entonces nos animamos y finalmente logramos concretar bueno todo lo hizo Carlos en toda la gestión en mi parte es la la cuestión de la música más bien la dirección artística vamos a decir que tú tú pusiste como el ensamble como le llaman o sea curaduría sería en arte o sea como este la selección a lo mejor llego con una canción y yo dijiste no la patita no va no sé si por ahí quisieron tocar árboles de la baronca y dije pues no que maluma no maluma está de moda no 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 ya vence que se madonna mira antes me caía bien madonna ya no después de lo que hizo ya no puedo no puedo si no 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 o sea ok pero bueno a ver este orson que te acomode el micro ahí está bien ya estamos que repites no no nada más para que se escuche mejor entonces están estrenando este concepto o ya lo están lo están reestrenando vamos a decirlo en este foro no lo estamos estrenando de hecho se unió a nosotros Andrey que también es un un chico muy joven que trae una trayectoria larga teatral de teatro musical estuvo en la novicia rebelde recientemente en el gran show de Barnum y la verdad es que estamos pues mezclando como te dicen personalidades y estilos y creo que está saliendo algo muy interesante algo que le va a gustar mucho a la gente porque te digo es un tema romántico es música en vivo pero entonces quien puso el romanticismo a quien le gusta más la rola de acá ok perfecto está bien digo porque seguramente alguien propuso y digo al final de cuentas es algo que debería existir siempre y como tú lo mencionas ya estamos por Malum está bien para la foto pero canta del ya saben no canta es más pero bueno sigan consumiendo esa basura este pero para los que no vayan por favor a el domingo los domingos de mayo al concierto come and fly with us en donde le voy a decir profesor porque ya vi quiere decir no por favor te voy a decir algo si escuchas esas dos sílabas son las más preciosas que hay Olson ok Olson Olson perfecto entonces con Olson Joseph Carlos Olivera y André entonces todos los domingos a las 5 todos los domingos de mayo ya obviamente ya estrenaron el pasado y pues súper bien entonces aparte de su lugar pueden comprar en línea y también por qué no dense una vuelta por esas calles además la zona está preciosa y los domingos a las 5 está muy ad hoc después de que comieron o llevaron llevan a toda la familia se vale y entonces pásenla muy bien y para que los chavos también conozcan lo que son la música romántica que buena falta yo creo que digo no el amor se hace solamente con un whatsapp o sea también hay otras formas de enamorar a la gente en el facebook por ejemplo pues ahí está música romántica jazz y pues estos estos disímbolos y a la vez este artistas que que confluyen en este punto que se llama come and fly with us entonces concierto oye pues muchas gracias que bueno que venieron aquí a la buena vida muchas gracias Roberto gracias espero que no les haya tocado mucho solo acá afuera y este no si te tocó bueno si me tocó bastante pues como te darás cuenta nos tocó ya voy para allá ya voy para allá entonces pero hay que ponerse protector porque si no luego ya sabes como se nos ponen las cosas oye felicidades y pues mucha mía gracias estamos en la buena vida no se vayan no se vayan no se vayan no se vayan no se vayan